Te que, tu que, tu que, tu que, tu que Todo, todo contente aquí, no me grabe, No me grabe, por favor, graba al público Hey, ¿cómo están, manos? ¿Cómo están? Por favor, bueno Dame beat, Carlos, dame beat, dame beat, dame beat, dame beat, dame beat Vamos a ver aquí todo el mundo Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, los piseos Somos locos felices, felices Como fenicios felices Como los fenicios felices Según los antiguos fenicios Solían decir que no eran preotensios Pero de pronto recordaba que yo Admiraba un poco de lo que ellos pensaban Ajá, 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 fenicio Ajá, ajá Aquí y ahora mi mente será una máquina voladora Que se va bien lejos Olvidando a los pelejos Pucha, ¿cuánto gas? Hablando de gas